Yo tengo mandinga Con la conga y el bongo Le ofrecemos tan llango Este ritmo melenco Soy un tipo de sabor que sí Yo tengo mandinga Yo tengo mandinga Yo tengo mandinga Yo tengo mandinga Yo te digo prumoro Soy un hijo de chancota Y tu ritmo melenco Por eso te digo yo velenco Tengo mandinga Tengo mandinga Ven pero ven para bailarlo Para gozarlo rica mandinga mamá Tengo mandinga Tengo mandinga Rica mandinga ven ven Oye que rico Para bailarlo rica mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Que cosa buena Oye que se va de la mandinga mamá Tengo mandinga 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 Ven ven Oye que rico Oye que pruébate la mandinga Tengo mandinga Oye, no te vayas Que la gente te va a criticar Porque dicen que tú no estás en nada Y nada bueno te va a pasar Mira que contento con mi cargamento para vacilar Mira que bien yo me siento combatiendo el tiempo y la humanidad Dime que yo estoy en algo, que tú no estás en nada y es la realidad Dime que yo estoy en algo, que tú no estás en nada y no vuelvo más No, 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 no No, no, no